Ahora en Cóctel, Tiempo de Corren, con Roberto Segovia. Presenta Visión Óptica y tu Zangó. Lentes recetados de sol y de contacto descartables y de uso anual. Reparaciones en el día. Trabajamos con prepagas sin cargo y tarjetas del municipio y tu joven y mi descuento. Junkal 230 y tu Zangó. Los Juegos Olímpicos de Tokio que tenían fecha de inicio el 24 de julio, fueron suspendidos, tal como mencionamos en el segmento anterior, para dentro de casi un año exacto, ya que estarían iniciándose el 23 de julio de 2022. Yendo un poco a la historia, hubo otros Juegos Olímpicos que terminaron siendo postergados o suspendidos definitivamente, por lo general a causa de conflictos bélicos, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Berlín, 1916, sufrió los embates de la Primera Guerra, declarada dos años antes, en 1914. Aquella suspensión dejó una consecuencia perdurable hasta estos días, ya que, hasta ese momento, la sede del Comité Olímpico Internacional era itinerante. Esto quiere decir que se instalaba en el país que iba a ser sede. Resulta que el varón pierde cubertín, pasó a integrar el ejército francés y el comité debía albergarse en la capital enemiga, Berlín. Entonces, el varón tomó una decisión, que la sede pasara a ser fija y se eligió un lugar neutral, Suiza. Desde allí, la usana se convirtió en la sede permanente, y los Juegos de Berlín recién pudieron realizarse en 1936, 20 años más tarde. Curiosamente, la segunda suspensión le tocó a Japón, como en la actualidad. En 1940 tenía como sedes a Tokio y Sapporo. La situación bélica era la siguiente. Francia y Reino Unido en guerra con la Alemania nazi y la Italia fascista. Mientras que Japón había invadido China. Los Juegos se suspendieron dos años antes, en 1938. Y el Comité Olímpico quiso trasladar este evento a Helsinki. Pero en 1939, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas invadió Finlandia y chau a los planes. Cóctel te acompaña. Quédate en casa. Para tiempos que corren por cóctel, informó Roberto Segovia. Presentó Visión Óptica y Tuzengó. Juncal 230 y Tuzengó.